¿Dónde está el puto cúter? Pues vamos a hacer una review unboxing ya que tengo aquí que me ha llegado esto de un compañero que me dijo que se lo pedí bueno, hemos hecho un pedido y hemos aprovechado para pedir junto y que salga más barato los gastos de envid donde está el puto cúter es una pistola que tengo yo y mi compañero ha decidido a pillársela aquí la tenemos es la HK45CT de Humarex VFC quería hacer esta review porque me parece que es una pistola que nos ha impresionado a todos realmente porque teniendo los precedentes que tenemos con VFC con respecto a gas pues ya he dicho en varios videos que yo ya tuve una experiencia con un MK18 de VFC que era una mierda el MP7 de VFC que hay habéis visto en el canal y que hacedle bastantes cosas que también hagáis y también es una mierda por así decirlo hay que meterle mucha mano pero esta pistola me la pillé esta no, sino otra que tengo para ahí que luego la enseñaré y os pondré seguramente ahora mismo un vídeo un vídeo probando en una milsing en Madrid la Babel en el que hacía creo que por la mañana recién levantado estábamos a una temperatura de 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 unos 2 grados 4 grados vamos que las cosas habían dormido en la intemperie y bueno lo veréis en el vídeo vale échale gas ha chequeado 45ct de VFC goma ni propano esto será un gas de 16 kilos si el de invierno estamos a que temperatura estaremos 2 3 que no tengo la gente no se lo va a creer enfoca a la peña que vean como van vestidos estamos aquí en medio jajaja estamos en las montañas a ver si se aprecia ahí se ve hay nieve aquece y frio estamos en el campo hay mierda a tope hay mierda a tope también dile si hay mierda échale una foto dispara dispara si no la pistola funciona la pistola funciona de puta madre y no es ni propileno tío a mi me ha sorprendido que flipas esta pistola bueno pues ya habéis visto el vídeo a mi nos ha impresionado todo yo ya la me estaba tiempo atrás sin hacer tanto frío me gustaba mucho como funcionaba la autonomía que tiene en general el blowwash que tiene que parece que es de CO2 pero no es de CO2 que es a gas me ha impresionado por todos los aspectos entonces con lo cual yo creo que hay una pistola a la que hay que llegarle unos minutos en este canal la tengo ya un tiempo de momento funciona podemos dar aquí viene un papel con la FPS no se la digo la FPS que es esta pistola la verdad pero y aquí está la pistola para mi me encanta esta pistola la verdad me encanta luego enseñaré como la tengo customizada se nota el tacto el peso los marcajes tiene super lubridad el número de yo aquí el número de de serie es preciosa esta pistola aquí tenemos la palanca de retención de la corredera luego tenemos la F no se que coña luego tenemos F fire de tiro y safe veis nada lo que pasa es que no se si va a dar esta es una pistola de doble acción que eso te puede gustar más o menos con su marcaje aquí para que lo veáis en general me encanta me encanta esta pistola los acabados que tiene está muy bien lleva cañón roscado yo le compré una tapica de estas para que la rosca no se dañe de los golpes esta pistola se puede comprar en muchos sitios en realidad está sobre unos 150 euros viene como estamos viendo viene aquí su manual y aquí viene para cambiar vamos a verlo viene como un grip trasero para cambiarlo aquí no se si es que este será más grande que parece que sí este es como diferente el que lleva es más recto y este como que hace más panza lo cambia según te guste y viene una palanquita que es para ajustar el hopas que lo que me gusta de esta pistola es donde tiene el ajuste del hopas aquí eso con la palanquita esa con un destornillador plano lo ajustamos me encanta que no es que está abriendo la corredera bueno vamos a ver el blowback que tiene ya os digo es impresionante es impresionante el blowback que tiene esta pistola vamos a ver el peso espeso es muy importante el cargador pesa 261 gramos lleva gas y la pistola 538 gramos todo junto 800 gramos el cargador para echar las bolas podemos echarlo por aquí o si lo bajamos del todo lo podemos echar por aquí vale lleva el selector lo que me encanta de esta pistola es que es completamente ambiviestra tenemos lo de expulsión de descargador tanto a este lado como a este tenemos lo de la corredera tanto a este lado como a este funcionales y luego tenemos lo de el selector de seguro o tiro en este lado ya este y luego tenemos lo del destensado si bajamos a tope se supone que se queda en doble acción dispararía eh se quedaría en doble acción pero dispararía esto es igual que la usb compact vamos a pasar cromo 325 315 321 314 también lleva marcaje aquí en el cañón interior con su detalle de la junta tórica como veis save tiro tiro y destensado abajo completamente ambiviestra me encanta esta pistola ha checao 45 ct bueno aquí ya he visto la pistola el unboxing y ahora el unboxing conseguía abriendo el paquete y ya os enseñare la mia como la llevo que cosas me he encontrado que mejoras le he hecho etc vale pero ya os digo es una pistola que es de serie va en fps es sorprendentemente no le afecta prácticamente nada del frio a los grados de la temperatura que le he podido testear que ha sido sobre unos 4 grados para ser corredera metálica eh que eso hay que tenerlo en cuenta que es una pistola pesada y tiene un recuerdo de la hostia y bueno si te gusta la estética que es está chulisima pues bueno sigo con mi pistola seguimos seguimos aquí tengo mi pistola y aquí la que estábamos analizando mi pistola ya la he acostumizado un poco está un poco arañada pero funciona perfectamente como veréis de primera bueno antes de pasar al tema de linterna le he puesto un protector de rosca que va con va giro apriete a derechas vale apriete a derechas pero esta rosca no es la estándar de los típicos de la bocacha y todo eso esta rosca es de 16 milímetros vale 16 milímetros este 16 milímetros osea que si queréis buscar este adaptador en el base creo que estaba no me acuerdo ahora mismo el nombre creo que es endcap 16 milímetros luego lo pondré en la descripción si es eso del vídeo porque para que la rosca no se dañe porque si os fijáis la réplica de serie no lo lleva va con la rosca libre y conviene como creo yo que lo mejor es taparlo vale otra mejora que le he puesto ha sido las miras unas miras de creo que es tritio llevan una serie de 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 brilla esto genera su propia luz es un producto que genera su propia luz tiene una vida útil pero vamos creo que dura muchos años esto de noche no es que le dé la luz como las típicas que siempre genera su luz tú la dejas a total oscuridad las horas que quieras que siempre van a estar brillantes estas las compre donde fue creo que en jk me fue vale luego ahora el tema de linterna que es que mas me tocan los putos cojones el tema de linterna ninguna linterna le vale a excepto que tú se modifique o bueno vamos a explicarlo que problema tiene esta pistola con la linterna primero que hay un rail muy corto y luego que tiene un guardamontes creo que estos guardamontes muy grandes entonces no llegan a entrar en la subfire que la tengo desmontada la copia siempre he puesto de copia compre una pieza que es lo que estoy intentando probarle y no vale la copia la pieza que compre fue de esta que es para esta pistola en concreto para la subfire la compre en toy soldier pero la teoría es que esto es para linterna no la copia sino la original y la original no lleva el anclaje este que lleva de chapa lo tengo aquí montado lleva este tipo de anclaje lleva un anclaje como como este supuestamente para la subfire x300 original esto de de toy soldier vale si lo llevas a ver no lo compro bueno con lo cual esta linterna es la que le quiero poner me gusta más que todas las demás intentaré adaptarla de alguna forma compre esta también probando sin llegar a que toy soldier le sacase esa pieza y tampoco vale tenemos el mismo problema es que no no es esta no llega a topar os digo que no entra porque se podría apretar no es que en este caso ni apretar porque es que no llega esta linterna tampoco vale al final me compre la Inforet la linterna esta vale pero tiene una pega la pega es que tuve que modificarla y quitarle un tetón que lleva ahí y que cuál es la pega que del recoil la tiene bastante riesgo y se va yendo para adelante y se acaba saliendo por mucho que apretemos este tornillo. Se queda bien, la verdad que me gusta, es una linterna que funciona muy bien, pero no vale. Hay que apretarlo mucho, mucho. A ver, se queda bien, se queda perfecto. Pero no vale, es decir, no vale porque al final, tú dices, no, no, no sale, pero al final del recoil acaba saliendo. A las malas podéis comprar esta linterna y hacer lo que he hecho yo, se podría mejorar. Voy a intentar adaptar la surface, no me he esperado a hacerlo porque la pistola es de mi compañero, la que ha llegado y no quería, quería hacer este vídeo rápido, ya que lo he pedido tanto. ¿Cómo llevo la pistola? ¿Cómo porto la pistola? En el express vende en fundas específicas, pero es para esta pistola sin linterna y a mí las pistolas me gusta llevarlas con linterna, porque para partidas CQB nocturnas se hace un mundo. ¿Cómo la llevo? Pues esta es la, el holster, como no hay para esta, o a lo mejor sacarán, pero hoy por hoy lo he visto. Hablando de copias, pero yo original no me voy a dejar las perras, era una original para esto. Este es el holster de la USP Compa, ya checada, que al final viene a tener, es que son prácticamente iguales, para X300, creo que esta es la copia de la safari, de la original. Y me vale, pero he tenido que poner un poco de goma espuma aquí arriba, y cuando bajo esto, sigue saliendo, con lo cual, como estos ya los chapuceros, los perdidos, una goma, y... ¿Dónde va a parar? Mucho mejor, tío. Cuando saquen copias en condiciones, las compraré. Así es como la llevo. Bueno, con un clic de... de enchufe rápido. Pues nada, hasta aquí el vídeo y... espero que os guste, y... seguir comentando y contestaremos lo que podamos y cuando podamos. Un saludo.